Hace tiempo que no subo un video comentando productos de Wish y la verdad que extraño esta sección, no es una sección que yo quiera dejar morir así que les traigo viendo productos en Wish parte 2 Comenzamos y comenzamos con el reverendo jet camiseta de manga corta con estampado de lobo con estampado 3D o sea doble estampado, no estampado de lobo sino también estampado 3D de verano para hombre al módico precio de 790... 800 pesos más o menos 800 pesos y eso sumale gastos de envío que deben estar como unos 300 pesos más pero mira la remera, mira esa remera, esa remera no te la puedes poner esa remera no la combinas con nada, es horrible el estampado veamos los comentarios, Ilya, son lindas, solo QIQ pedir una talla más gran si, esto se nota que no lo escribió un bot me gusta porque Wish se actualizó y no solamente está en los comentarios de los clientes sino que también hay fotos Cene, me gustó mucho y llegó mucho antes ay mi amigo, es la remera, la remera, encima se ve esa calidad se ve desde la foto que la calidad es horrible Flesh Paper Fire Game Magic Trick Stay Adulto adulto, regalo creativo blanco, 50 por 20, no sé qué c*** es no sé por qué hay una servilleta con un dibujito de fuego porque todos los dibujos son de un papel prendido a fuego pero está 350 pesos 350 pesos, un papel servilletas que se prenden fuego José, llegó bastante rápido, buena calidad y mejor precio, recomendado no me digas que 350 pesos sale esa porquería boludo encima se nota de que son más chicas que la mano del chabón o sea, son servilletas para prender fuego 350 pesos más gasto de envío que el gasto de envío son 177 pesos como unos 500 pesos en servilletas ay claro, y como no, no podían faltar las 5 estrellas gafas de sol, divertidas, son las Tuglai Tuglai boludo uh, caí mal 2012 boludo gratis, sí, no, porque decime 2021, ¿quién te va a comprar esos anteojos de meme del 2012? Alejandra me encantó, llegó tan solo en 20 días y bajo el sol se ve bien con ellos no, Camilo, Camilo, ¿qué m*** te compraste? 15 gramos, 10 gramos, 25, eh, ¿qué están vendiendo boludo? fuego místico, polvo de fuego mágico, cambiador de color de fuego llamas de colores, arcoíris, hoguera, campfire, chimenea, pit patio patio, normalmente es algo que está 1764 pesos pero como Wish es súper generoso te lo deja solamente 157 pesos ¿qué son? son maderas maderas de colores cuando la tiras al fuego, supuestamente, uh, fuego de colores 157 pesos, normalmente estaría casi 2 lucas 2000 pesos, madera obviamente no hay fotos de esto porque se nota que es falso a más no poder, al igual que los comentarios Pamela, llegó antes de tiempo y en perfecto estado solo falta probarlo y evidentemente parece que lo probó y la cagaron porque por algo no subió la foto y seguimos con las remeras de mía camisa gúntica vintage, divertida para hombres cool, camisetas impresas en 3D para hombres, mujeres, eso 8 lucas ah, pero te lo rebajamos ¿a cuánto te lo rebaja Wish? 1500 pesos esta remera ay, es horrible ay, tengo 5% de batería simulación seda, flor de rosa y vivir 350 pesos flores flores son flores para decorar flores Elizabeth muy buen producto parecen originales buena compra les recomiendo magic super ring like o pulgares dedos trucos pulgares dedos trucos pulgares dedos trucos pulgares dedos trucos 700 pesos son pulgares con luces dése la compra más estúpida que vas a hacer en tu vida porque decime para jugar 5 segundos está bien pero después ¿qué haces con eso? tiraste 700 pesos por 5 minutos de diversión porque después de eso no los tocas otras en tu p*** vida boludo muy bien llegó un poco antes amigo ay, esa calidad esa calidad cuete plástico del bazar chino boludo ustedes están viendo la foto ¿no? esa calidad esa calcidad de plástico barato que tienen Patrick me lo esperaba a mediados de un mes y llegó a principios banca a principios de mes no sé si ustedes recuerdan de que yo en las creo que en la segunda o tercera parte del tiktok de viendo productos en Wish había comprado una cadena y un anillo muchos me pidieron de que encargara algo así que me encargué esta cadena y este anillo por más o menos 270 pesos en total todavía no llegó y dudo que llegue a este Gil le llegó a principios de mes y lo mío todavía no llegó es la calidad la calidad boludo la calidad y encima el botón de la luz viene suelto no viene pegado al pulgar o sea se te llega a perder eso y básicamente tenés un preservativo de pulgar al pedo hablando de remeras horribles mirá esto mirá esto boludo la camisa blanca de los hombres es una la camisa blanca de los hombres es una camiseta simple está bien la camisa blanca de los hombres es una camiseta simple con el logotipo de los hombres que imprimen con las camisetas amigo esto parece un trabalengua boludo C. Lucas vos vas con esto en la calle ¿con qué lo combinás para que no se vea como el culo? ¿qué es esto boludo? esto es un inflador de globo encima tiene como boquillas yo pienso ¿viste esos globos que parecen serpientes? bueno eso lo pones en la punta claro pero ¿cómo lo pones si está ese cilindro? a ver creo que primero sacas el cilindro pones el globito ahí pones el cilindro y de ahí lo vas inflando hasta el límite que es el borde del cilindro ¿puede ser? es que no entiendo y no sé por qué sale 1500 pesos en inflador para eso lo inflas con la boca ¿viste? se ve bien ya veré si hace su función ¿qué función? ¿inflar globos? imagino que sí boludo pero ah bueno igual no leí el título bomba de vacío para agrandar el oh no Carlos ¿qué compraste? potente puntero láser verde rojo azul pluma de luz 5MW profesional militar militar boludo oh sí puntero táctico de alta potencia presentador láser con zeta un láser para aprender cosas Luis Maximiliar ¿qué es esa foto de perfil? es muy cool el láser funciona bien el láser si quema y muy bien 5 estrellas y sí efectivamente le puso 5 estrellas 2021 nuevo aceite de agrandamiento y crecimiento ¿qué tienen con hacer crecer el pito boludo? esto es un aceite que te lo pones y te crece el pito básicamente eso ¿funciona? lo dudo mucho y no solamente hay para eso ¿quieres ser una reina? por tu encanto para la gente que amas vamos haz tus sueños realidad sea más grande pronto A-G 600 pesos un aceite que supuestamente te agranda el busto Isa me llegó súper bien aunque demoró un poco eso eso pero amigo te lo pones una vez y ya te quedas sin producto ¿cómo eso va a hacer que pases de esto a esto? verano nueva camiseta personalizada de mangas cortas con estampado de mono 3D para hombres y mujeres 7 lucas pero te lo rebajan a 530 una es peor que la otra amigo no compren remeras en Wish cute mochi din din squishy mochi mini squishy toy focus squishy squishy esto es un trabalengua en inglés boludo juguete para el estrés no puedo mostrar esto pero son son pitos son pitos con ojos piecitos son pitos chivis ven super tierno super tierno chiqui no sé no entiendo inglés regalo de vidrio de alta gama quemador de aceite pure hand 2019 exquisite spawn pip 3000 pesos pero te lo dejan a 45 ¿qué es esto? ¿qué es esto? esta foto no me ayuda Katie Geraldine llegó antes de tiempo y eso me alegra mucho es de buen material y llegó en óptimo estado amigo eso es un homúnculo eso es un homúnculo truco juguete novedades liquifar broma 530 pesos esto que ven acá es un perfume con olor a pedo obviamente no hay ni reseñas de esto porque decime vos ¿quién va a comprar un perfume con olor a mierda? y bueno para finalizar como en la parte anterior pusimos algo de Nicolas Cage hoy les vengo a presentar en épocas de pandemia el barbijo de Nicolas Cage ¿no te sorprende? pues acá hay otro barbijo de Nicolas Cage ahí con su cara feliz a 530 pesos boludo Sandra mi hija ama a Nicolas Cage y esta máscara es perfecta para ella ella lo ama amiga no dejes que tu hija salga con eso a la calle por favor ¿piensan que eso fue todo? pues no ¿qué puede ser mejor que algo con la cara de Nicolas Cage? yo te puedo decir algo mejor que la cara de Nicolas Cage en un producto es un producto con la cara de Nicolas Shrek no puedo creer que esto en verdad exista obviamente no hay reseñas y no hay fotos porque esto esto que ven acá es un montaje o sea es una foto de un almohadón pero el diseño esta imagen de acá fue pegada encima ¿cómo sé esto? porque más adelante está la misma foto pero con un Nicolas Cage en el cuerpo de conejo si Wish es bastante raro esta hora esto ya se puso bastante raro bueno le voy a dar una oportunidad más a Wish vamos a dar una oportunidad más no le vamos a cerrar ¿cuánto este labial? 4 mil pesos este labial pero pero que es permanente odio tipo me lo pongo una vez ya está tengo los labios rojos de por vida por más que me tire lavandina en los labios no se sale y bueno yo creo que esto no puede empeorar más de lo que ay dios 3 lucas un buzo y un jogging con la cara de Nicolas Cage ojo están siendo generosos porque normalmente esta pieza esta adquisición cuesta 26 mil pesos y amo que la nariz de Nicolas Cage en el pantalón esté justo donde está la porón esto no puede empeorar no pueden hacer algo con otra cosa ay para qué hablo igual prefiero ese nos vemos en el próximo video gente esto ya se puso muy turbio chau 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 ¡Gracias!